...de parte de esta semana de la novela que tuvo final feliz entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Terminamos de digerir ese mal trago y ahora tenemos otra novela que acaba de escribir los primeros capítulos. Estamos hablando del tema de Natalie Beber, que si ustedes recuerdan y nos siguen como todos los días, hace 48 horas les contamos que le había ganado un juicio a Yahoo y a Google. Bueno, Natalie Beber y Mauro Zárate, el exjugador de Vélez y Boca. ¿Por qué? Porque Natalie... Primero, dicen los que saben en redes sociales, y acá Sol nos puede ayudar, que Mauro dejó de seguir a Natalie Beber, a su esposa, en las redes sociales. A ver, Sol. Y Natalie Beber escribió, cuiden lo que quieren. Pero no es Weber, no es Weber. Sí, Natalie Beber. No, 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 es una duda que tenía. ¿Cómo es? ¿Weber o Weber? No, no tengo claro, no tengo claro. No, Weber me pregunta. Pero pará, ¿por qué se dice que se habrían separado? Por este no seguimiento. Exacto. Primero, dejó de seguirla él, y esa escribe, y ahí empiezan las deducciones, cuiden lo que quieren, es carísimo perder lo que no tiene precio. ¡Ay, pobre! Es como un mensaje. Está redonida. Ojalá que no, ojalá que no, pues es una pareja re linda, hace muchos años, son divinos los dos. Mauro se fue a jugar a Brasil. Pablo, ¿puedo sumar información? Sí, bueno, esa frase es un reposteo de una foto que había puesto Laurencio Adot hace un tiempo, pero bueno, estas dos cosas indican. La frase, vos sabés que la gente cuando quiere hablar, habla. Sí. Habla por las redes. De alguna u otra manera. Llama la atención con alguna frase y eso, y obviamente lo de dejar de seguir. Se cree, por lo que yo traté de averiguar, que es una pelea pasajera. Sí, ojalá, sea una familia re linda. Ahí tenés el... Ahí está, el posteo que hizo ella, exactamente en su cuenta. Insisto, lo que llamó la atención, por eso le pedí auxilio a Sol, es que él haya dejado de seguirla. Eso sí llamó la atención, porque evidentemente están manifestando algo. Pero por ahí, a ver, seguramente debe ser un enojo, circunstancial, algo que no creo que sea definitivo. Ellos están juntos desde el año 2011. En realidad, 2010, se conocieron un boliche acá en la costanera. Él quedó deslumbrado. No me acuerdo en cuál. En uno de las costaneras. En uno de los famosos que está al lado de una famosa... ¿Pequina? Ah, está buenísimo. Bueno, la cuestión es que él estaba jugando en ese momento en la Lazio, la convenció para viajar a Roma, ella se tomó un avión del aeropuerto de Fiumicino, se fue directamente al entrenamiento de la Lazio, y como la recibió Mauro, le zampó un beso delante de todos sus compañeros. Qué lindo. A partir de ahí, no se separaron más, tienen dos hijos, una familia constituida realmente bárbara, ella atravesó por circunstancias difíciles de salud, él estuvo acompañándola todo el tiempo, ella lo bancó a muerte cuando tomó la determinación de dejar Bele Sarfil y pasara a Boca ganándose el enojo, la bronca de los simpatizantes de Belezano. Bueno, la cuestión es que ahora apareció esto y todo el mundo dice, pero ¿qué está pasando? Ojalá que no. Ojalá que no. Esperemos que no. Sí, y además que venimos ya de lo que pasó con Wanda, basta las redes sociales, de verdad. Afloje. No, no, en líneas generales, bueno, por supuesto que si te llevas muy mal con alguien, que no creo que sea este caso, y no le querés ver las publicaciones, pero seguir, dejar de seguir, todo eso a mí me parece mega infantil. Porque alimentás justamente la usina de rumores con todo eso. Pero no es solo eso. Lo que querés es que todos sepan que vos lo dejaste de seguir, digo, es como una infantilidad, la infantilización, infantilidad. Sí, es infantil. Infantilismo. Infantilismo. Total, eh, la verdad es que coincido con eso, porque como que querés hacer público algo que es tan privado, ¿no? Sí, es cierto, perdón, lo que digo, si vos alguien te perturba, digamos, si alguien te perturba, sí, no le querés verlo. Ahora, después hay que tener mucho cuidado, porque claro, después con esto, esto es una lupa. ¿Qué pasó acá? Sí, sobre todo, además, insisto, es otro caso de otro jugador de fútbol, una modelo como es Natalie Beber. Es después de toda esta historia telenovela de Wanda y Cardi, que fue arrasadora, y ahora aparece esto, y empiezan a todo el mundo a opinar y a hablar sobre la relación de Zárate. Lo que yo no tengo claro es lo siguiente, Pollo. Por ejemplo, Natalie está acompañándolo a Zárate en Brasil, o ella se quedó y él está viajando, ni bien pueda. Ella está acá, viaja con los nenes, hace muy poquito viajó con los nenes para allá, va a visitar, pero se queda acá. Claro, ella sigue acá. Ella inició, por lo menos por ahora, hacer la vida acá. De hecho, imagínense que cuando Mauro estaba libre, que se fue de Boca, entiendo, por lo menos por lo que decían los periodistas deportivos, que la decisión de a dónde iba a jugar Mauro, porque es un gran jugador de fútbol, tenía que ver con la familia. A dónde podía ir, no querían ir a un país tal vez que sea lejos o que no sea muy diferente a la cultura argentina. Tenía oferta de Estados Unidos para ir. Bueno, Estados Unidos, Europa. Por eso, fue a un lugar bastante más cercano, que en dos horas, tres horas de avión estás. Digo justamente por esto de que Natalie, si bien es cierto que viaja, lo visita, qué sé yo, bueno, su lugar de residencia es acá en la República Argentina. Esperemos que esto se solucione. Ojalá. Queremos que haya sido una cuestión transitoria y que no tengamos que seguir hablando de una ruptura y menos de terceros o terceras en discórdia. Lo que juega Mauro, lo que juega Zárate.